¿Cómo comes Andiaca? Pícame, Andiaca Con 10 gatazos que te voy a remangar ahorita ¿Mandé? Pícame Ahora te aguantas Te voy a cantar la canción Acábame de enterar ¿Para qué me deja el picado? Fue de noviembre Y la señora siempre venía aquí a la química Pasaba a consulta Estaba de enfermo la señora allá Le decía Oye tú, la señora de Palomarito se llama Ya no ha venido, verdad Y estábamos hablando de ella, güey Cuando llega la señora, cabrón Ah, fue a consulta Dice la mamá Que milagro, ya había pasado diciembre, pues Que milagro, muchacha, que es mío Te voy a ver, dice Dice, mírase Ay, sí, doña Dice, pero seguro Dice, dice Feliz año nuevo, doña Dice, no tiene café Dice, no tiene café La señora... No hay una novedad Esa puta madre No... Sí, sí, sí Y... ¿el de la sandía? Fíjame, ¿cuál día? no, ya no, ya no, ya no lo hagas ah, que, y le que te cuesta, que te cuesta si le da una piada y si de algo si soy como al Bancoño yo no como que me da, si se, yo no como que me da digo ¿ten pelos pelos mas? tu no se me estaba abrazo ¿Katea esta? ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡었다! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡CD 사랑! ¡Ja ja ja ja! ...a ver! ¡SCREA GEREM AND Orchestrado! y el de la orqueta el que pasó un señor platícale, platícale, platícale es que estábamos en la casa de pelo poné la liga con el cuero nomás ese nomás tiene que apuntar con la pata así para allá cuando ve al pinche pájaro la rastira así este mata un tucán es que pasó un señor con pata de palo pero era una V su pata de palo era una V así y lo vio Chucho y dice para que le cayera el comegente y le cayera el comegente y dice no muere dice de pelo no mames cabrón podemos caer también nosotros el Chucho dijo para que se metiera en un pantano dice no déjalo para que se metiera en un hoyo de tuza que se metiera en un pantano que se metiera en un pantano que se metiera en un pantano Perra Oh, cabrón Te va a doler la cabeza luego, güey Esa vez No aguanto No aguanto, es la porrón Si, cabrón, aquí tuvo el La guarda, la señora Uh-huh